Hola gente, soy PedratoHD comentando este gameplay de FIFA 17 y aquí tenéis el capítulo, no sé cuántos del West Ham pero ya estamos en el final de temporada, ya estamos en mayo, mayo, final de la primera temporada hemos partido contra el Tottenham, contra el Liverpool y contra el Barley que los vais a ver todos en este capítulo pero es que no os esperáis en qué posición estamos que los vamos a ver más adelante pero antes, un pequeño resumen de lo que ha pasado desde el último mes a ver, creo que es enero enero vimos el partido contra el City que ganamos pues aquí podemos ver un pequeño resumen, rapito, rapito contra el Stout ganamos 1-0, empatamos contra el Albion en el Celta empatamos y ganamos luego, o sea que pasamos de ronda contra el Wapford ganamos 2-1 aquí contra el Chelsea empatamos 0-0 y contra el Crash Nodar empatamos 1-1 contra el Bournemouth empatamos 1-1, o sea, tres empates seguidos chicos y contra el Kasner volvimos a empatar 1-1 pero ganamos en los penaltis o sea que seguimos aquí hay los dos partidos internacionales típicos y Leicester ganamos 2-1, nos vamos a Abril aquí ya empieza lo difícil, Hull City empate 1-1, Arsenal ganamos 2-0, Swansea empate o Porto empatamos chicos 1-1 en nuestro campo, sí en nuestro campo, me parece ser que sí en nuestro campo Sander la empatamos y aquí chicos perdimos 3-2, que partido, o sea, me arrepentí de no haberlo grabado un partidazo aunque perdimos, pero 3-2 chicos, fue súper emocionante hasta el final que me marcaron en el minuto 70 y pico, o sea que me hizo mucha rabia aquí ganamos 2-1 contra el Everton, Stoke 2-1 y ya estamos aquí ya estamos aquí a final de temporada, que vamos a ver en qué posición vamos chicos importante saber tablas ¿qué vemos ahí? ¿qué vemos ahí? primer lugar, primer lugar, eso sí ya hemos jugado 2, uno más que el Manchester United y uno más que el Chelsea o el Tottenham que ellos ya no cuentan porque no nos atraparían con la victoria pero si el Manchester si gana nos adelanta en la primera posición o sea que es primer sitio aún sin decidir pero tenemos posibilidades de ganar la Premier League en nuestro primer año en el West Ham que está muy, pero que muy bien y poca cosita más chicos ya el resto ya miraréis, ya os enseñaré la plantilla al final porque es que queda mucho, quedan 3 partidos y el capítulo va a ser muy, muy, muy largo pero bueno, no pasó nada vamos hacia adelante vamos ya a jugar el partido contra el Tottenham que como habéis visto solo está a 4 puntitos o sea que si ganamos será importante llevarnos esos 3 puntitos aparte de que estamos luchando estamos luchando ahí por a ver, este fuera por el primer sitio por el primer lugar que mal suena también fuera no queremos gente con menos potencial de 90 vale, pues aquí lo dejamos así chicos que está bastante bien y podemos seguir Falcao pensaba que iba a ser ese delantero matador que ha sido en sus tiempos pero pero no no me salió bien la jugada y bueno pues no pasa nada no pasa nada esos números son horribles a ver me he formado de Joe Tijera Joe Tijera quería saber cuántas medidas tenía de un jugador de aeroporto y chicos empatado pero nos adelanta supongo que será porque nos ganó lo que sea por el gol a veras y todo esto ha empatado pero esto nos da más posibilidades porque si él empata en alguno de sus partidos vamos a ver vamos a ver vamos a verlo los partidos que le tocan al United United está por aquí no no estás no estás no no a ver no podemos ver partidos que no son los partidos que juegan el mismo día que yo aquí jugamos Liverpool hombre sabemos que un partido es contra el Crystal Palace a ver si se puede ver aquí en partidos así en mayo ves a ver aquí en mayo Manchester United Arsenal el campo del Arsenal este este partido ojo ojo que al menos un empate pueden sacar y nosotros aprovecharnos Manchester United Tottenham pues no lo tienen tan sencillo después como os he dicho el último partido Crystal Palace pues yo diría que lo tenemos mejor nosotros pero igualmente nosotros también tenemos un final de temporada complicado bueno vamos ya al partido vamos a ver como hacemos la alineación vamos a salir con todos estos partidos yo creo que va a salir así no voy a hacer ningún cambio más dentro de lo que cae juega Casillas va a jugar Casillas eso sí Fopoli Caleri Modeste incluso te diría de poner a Zaza aquí ya está vale paso paso por Cubas y ya está chicos yo creo que va a salir este equipo porque hay muchos cambios no puedo hacer y ya está chicos en este partido no voy a comentar o sea que va a ser los cortes pero a lo mejor el siguiente sí contra el Liverpool o sea que nos vemos ahora nos vemos ya Subtítulos 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 Invincible 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver! a ver tablas vemos que da cuartos chicos, cuartos de primeros a cuartos en este capítulo que está bastante bien está bastante bien como no pero es que dos partidos hemos perdido dos nos ha faltado gol y es lo que he visto en toda temporada es que he tenido oportunidades muchísimas pero muchísimas hostia premio al torneo como 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 tenemos facilitado unos fondos como premio con estos fondos aumentado los presupuestos para la inminente temporada dinero de premios 107 millones bueno bueno tenemos 16 millones de beneficio madre de dios bueno chicos, esto es como ha acabado ya vamos a ver la plantilla con vamos a ver el West Ham tenemos a menos dos casillas pues menos dos y vamos a valorar uno a uno los jugadores de esta temporada como han jugado casillas bien no ha sido una forma increíble 30 partidos 11 batidos está bastante bien lo que pasa que bueno yo le tengo mucho cariño y tal el jugador y no cuenta mucho la opinión después Rey Norveig y Obona estos tres jugadores muy buenos en defensa aquí Norveig con tres goles y una asistencia muy buenos en defensa os lo recomiendo a destacar en Norveig y Obona Rey está bastante bien también pero yo sobre todo me quedo que nos pone con Norveig que han subido pues han subido aquí uno un poquito sus stats que están muy bien después tenemos Ayeu Noble Noble que se ha quedado igual vale Ayeu ha marcado dos goles dos asistencias tengo que decir que este jugador iba a decirlo en plural pero vamos a ir uno a uno en estos Ayeu y está bastante bien cumple lo que pasa que no acaba de gustarme le falta algo le falta algo algo de chispa no sé cómo decirlo esa aceleración no me acaba de gustar no es el arranque que tiene pero bueno está bastante bien Noble temporadón me ha encantado como jugador lo que pasa que la edad la edad lo corta Rafinha los mejores fichajes que he hecho tiene un tiro desde fuera increíble cinco goles cuatro asistencias rendido increíble lo que pasa la lesión que ha tenido que afecta bastante que jugara menos partidos Fegulí también siete goles lo que pasa que son cinco en Premier y dos asistencias rinde bastante bien a mí me ha gustado mucho Fegulí además ha subido más tres la aceleración y muy bien muy bien Payet pues nueve golitos que están muy bien nueve asistencias y aunque haya bajado un poquito los stats tengo que decir que rinden muy bien en su posición y es muy bueno Modeste bien bien así como fichajes pues no está mal no está mal lo que pasa que se me queda corto en la aceleración no en la velocidad que estaba es la anterior una vez coge la velocidad pero el hecho de arrancar a veces un poquito patosillo Caleri que es ir de Caleri siete goles una asistencia increíble ha entrado como sustituto o sea casi todos los partidos que ha jugado como sustituto y mirad ha marcado más que Modeste más que Falcao al final ya está media temporada cuarto de temporada final sí que ha jugado más como titular pero casi siempre desde el banquillo aparte de los stats estáis viendo todo lo que ha subido una burrada todo más nueve la potencia de tiro eh chicos más seis la definición bueno increíble Cubas bien ha jugado ocho partidos vino en enero brinde bastante bien pero es que es un jugador de futuro y yo creo que va a tener mucha importancia la próxima temporada Brian por los pocos partidos que ha jugado trece como sustituto bien no voy a decir nada más Adrián ha cumplido lo que pasa que de 26 partidos cuatro solo nada más que cuatro imbatido tiene bastantes errores y tiene 30 años o sea que no lo recomiendo Toré está cedido ha hecho un temporador me ha encantado este jugador más que a Yeo pero no he querido ha jugado casi siempre suplente porque quería que jugara sobre todo a Yeo o sea Yeo es una máquina después tenemos la Zini que 42 partidos ha jugado más que que Payet primero porque Payet se lesionó y luego porque la Zini eh siempre ha salido desde el banquillo la mayoría de partidos cinco goles seis asistencias está muy bien y me encanta este jugador también pues bien rinde bien y también como suplente Falcao mirad un gol un gol en 26 partidos en muchos era titular aparte ya ha ido descendiendo en stats que eso ya me lo iba a suponer que iba a descender pero un gol chicos un gol o sea increíble o sea no ha rendido nada bien o sea el fichaje me ha salido fatal o sea increíble después tenemos Luis Payet que nada Tim Waller se ha jugado desde un partido o sea ha venido algún partidico y ya está Ener Valencia increíble este jugador eh lo traje de la sesión que tenía con el Everton ocho goles dos asistencias y me ha encantado el que lleva más goles pero pensaba que en el Everton era titular y marcaba más o sea que vino y ha marcado tres o cuatro golitos desde que vino aquí Musuako una asistencia rinde muy bien este jugador me encanta Larsson también muy buen fichaje cinco goles tres asistencias y pues son nueve milloncitos eh o sea y ya vale trece de valor normal de mercado y los stats pues mirad definición más siete increíble este jugador eh Zaza que dirrel mi delantero con más goles y el jugador con más goles del equipo diez goles increíble la pena cedido cedido ha jugado 40 partidos también muchos de suplente y me ha encantado me ha encantado Pedro Bianc también cinco asistencias Arbeloa pues bien lo que pasa que ha jugado 24 patreos que no está bastante bien pero 34 años menos dos mirad mirad los detalles está perdiendo todo y después ya tenemos a los cedidos a los cedidos y vamos a subir al juvenil y se va a quedar ahí el capítulo ya nos voy a enseñar más creo o a lo mejor sí voy a avanzar un poquito pero vamos a ver lo del juvenil que lo tenemos oficina oficina ojeador de juvenil aquí es se llamaba es sin 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 ofrecer contrato tres años y promesa para el primer equipo que ya está y lo subimos a ver que nos dice a ver que potencial tenía que no lo he visto sin que potencial de 85 91 se supone que va a ser un crack un crack eh chicos vamos a subir aquí los start también de todos los jugadores hombre es que tenemos a wellender a este que 77 ya de media esto es bastante 77 de media amenizar que viene costil con 81 la próxima temporada está siendo titular o sea vamos a dejar de fuera a adrián y a casillas casillas vamos a dejar de tercer portero pobrecillo ecuador quiere marcharse marino marino eh saben a marino un segundo vamos a ver a marino ojeadores de juvenil no aquí no ayuda marino 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 vamos a ofrecer contrato y promesa como no son todos los que he estado entrenando porque claro tenían 17 años y no quería que se desperdiciara estos jugadores a ver que dicen estamos en mayo se va a llevar la temporada sin que lo ha aceptado y vamos pues vamos a verlo como tenemos a estos jugadores en 66 muy bien muy bien ahí ha subido vamos a ver como tenemos estos jugadores a ver si van a progresar o no informe de plantilla vamos para abajo bueno 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 vamos a ver toda una joven promesa y tiene potencial para destacar chicos estos van a ser cracks cracks mundial pues si chicos los vamos a mantener el equipo vamos a subirlos no no sé si cederlos a lo mejor los cedo la siguiente temporada si me los quedase seguramente subirían más pero por qué no cederlos y ver si triunfar y el ruso ojo ojo con este ojo eh vamos a ver vamos a avanzar un poquito más hasta hasta la siguiente temporada a ver que me dicen iniciación de contratos cuatro años no quiero que se vayan gratis por el hecho que podemos sacar dinero y ahora pues es carero el tío un año irregular es que como vas a jugar que irregular tú y a ver si nos lo quiere fichar algún equipito o algo joder y me rechaza no sé igual a ver vamos a poner cero no tío que come un centavo más promesa promesa si hombre vas a tu falcán el siguiente te voy a vender no te preocupes campeón no te preocupes contrato aceptado puedes recuperar la transcesión muy bien muy bien si quieres tener más emoción te largas Sam Brian quieres la gente está que pide está chicos que piden dinero piden dinero bueno chicos yo creo que lo voy a dejar aquí porque por lo que veo es que no se acaba nunca la temporada cuántos de largo esto macho vamos a ver voy a cortar aquí y seguimos seguimos más adelante hasta el final de temporada nos vemos ahora chicos buenas ya se ha acabado la temporada pensaba que había grabado pensaba que lo había hecho pero no nos han dicho que nada que podemos seguir que no les ha acabado de gustar el rendimiento pero que podemos seguir en el West Ham o sea que seguiremos la próxima temporada con el West Ham chicos estoy súper contento porque seguiremos con el West Ham jugando contra los grandes equipos de Europa en las Champions jugaremos liga a topes este año hemos luchado por todo pero en la siguiente temporada vamos a luchar vamos por los primeros puestos y lo vamos a ganar que yo lo sé yo lo tengo claro y que espero que os haya gustado que darle like favoritos y dar muchos ánimos a este West Ham que lo conseguiremos todos y no os olvidéis de suscribiros adiós